Hola amigos de Fútbol Extremo. Si estás aquí es porque te gustan las apuestas de fútbol, y que más fácil y sencillo que jugar al ganagol. Sin más, aquí te van mis pronósticos para la quiniela 399. Club Celaya contra Atlético San Luis. Resultado. Empate. Zacatepec contra Correcaminos. Queda ganador. Correcaminos. Tampico Madero contra Alebrijes. Queda ganador. Alebrijes. Venados FC contra FC Juárez. Queda ganador. FC Juárez. Tapachula contra Otros Guaem. Resultado. Empate. New York Red Bulls contra Vancouver. Queda ganador. Vancouver. Minnesota contra Kansas City. Queda ganador. Kansas City. Colorado contra Dallas. Queda ganador. Dallas. Zaragoza contra Numancia. Queda ganador. Numancia. Palermo contra Parma. Queda ganador. Palermo. Bosnia contra Bélgica. Queda ganador. Bélgica. Islas Feroe contra Letonia. Queda ganador. Islas Feroe. Nuestros resultados son en base a estadísticas de encuentros jugados entre los equipos y la posición de la tabla en ese momento. Síguenos en futbolestremo.com o en nuestras redes sociales de YouTube y Facebook.